Hola, perros y los santos, creo que la mayoría ya me conoce y estoy aquí acompañada de dos jóvenes que son parte de la mesa directiva de aquí del Tecnológico de Zitácuaro, invitándolos este próximo viernes 20 de marzo a que nos acompañen al evento Señorita Tecnológico que se va a llevar a cabo en el Centro de Convenciones a partir de las 8 de la noche. De igual forma invitarlos a la caravana que se irá a cabo a partir del jueves en el cual empieza a las 4 y media en Cinemas Leo, en el cual nuestras candidatas van a llevar trajes típicos regionales y tendrán una pasarela en la cual tienen que exponer lo que significa cada uno. Para ello en la pasarela llevarán trajes regionales típicos y alusivos a Michoacán y algún otro estado y de igual forma le hacemos la cordial invitación a todos ustedes para que nos acompañen a este gran evento. Zitacuarenses, es un evento más, un evento de jóvenes dispuestos a demostrar que el Oriente tiene calidad no solo en gastronomía, sino también en sus jóvenes, jóvenes capaces de ir a competir, jóvenes que se preparan con mucho gusto y que están dispuestos a traerse para nuestro Zitácuaro el primer lugar. Señorita Tecnológico, Michoacán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!